Policía Nacional manda retiro a siete comisionados entre comisionados generales y comisionados mayores. Jairo Castillos con detalles del comunicado. La primera nota de prensa emitida por la Policía Nacional en este 2018 es para informar a la ciudadanía nicaragüense la honrosa condición de retiro de tres comisionados generales y de cuatro comisionados mayores. El primero que encabeza la lista es el comisionado general Roberto González Claudi, quien estuvo por ocho años en la Dirección de Tránsito Nacional y recientemente en la Dirección de Seguridad Pública. Otro funcionario enviado a retiro es el comisionado general Edgar Sánchez Aguilar, jefe de la Dirección de Antinarcóticos desde mayo del año 2015. La nota de prensa también destaca el honroso retiro de la comisionada general Erlinda Castillo Chévez, jefa de la División de Relaciones Internacionales, quien antes fuera jefa de la Comisaría de la Mujer. Entre los comisionados mayores que asesan de sus funciones son la comisionada mayor Mirlen Cecilia Méndez, el comisionado mayor Francisco José Manegas y el comisionado mayor Guillermo José Cantarero Pineda. Esta información permanece vigente en el sitio web de la institución del orden y aún se desconoce si habrán otros cambios en la estructura policial. En Acción 10, Jairo Castillo.